Seguimos en nuestro café y té, llega el momento también de querer estar un poquito mejor con nosotros mismos, ser como somos o no, porque es que no sabemos, a veces es mejor ser como somos o cambiar, para eso mejor nos ayudan los psicólogos, que a veces parece que tenemos un poquito de reparo ir a ver un psicólogo, pero es que hace falta, nos ayudan mucho a ver nuestro camino y a saber lo que tenemos dentro de nosotros, los instrumentos que tenemos, todas las herramientas para estar mejor. Antonio de Dios, buenas tardes, bienvenido. Nos acompañas desde el Hospital Quirón como cada dos semanitas aproximadamente que vienes a vernos y además tenemos esa página web de Avatar Psicólogos en la que, bueno, ahí tenemos un montón de artículos, consejos, ahí podemos leer cómo trabajáis, ¿no Antonio? Sí, y entre otras cosas lo que tenemos en esa página también son muchas de las entrevistas que hemos hecho aquí, porque bueno, pues aquellas que consideramos que pueden ayudar a la gente a aprender algo más de sí mismas o a encontrar soluciones a los retos a los que se enfrentan o a los problemas que tienen, pues tratamos de colgarlas para que las personas que se acercan a sí mismas tengan recursos, como tú me hubieras dicho, tanto a través del blog, que es leyendo sobre diferentes temas, como a través de los vídeos, las conferencias y las entrevistas, que nos dan un poco solución a aquellas cosas más superficiales que no necesitan de una terapia, que no necesitan de ir a consulta. Bueno, además, como yo estoy aquí y soy como el resto de los que nos están viendo, que a veces, oye, expertos en psicología no somos, yo pregunto como preguntaría cualquiera que está en casa, que llega a la consulta y te dice, oye, yo tengo este problema, ¿por qué es tan importante que, oye, a veces confiamos en un amigo, en una amiga, en un familiar, para contarle nuestros problemas? Ay, me hace las veces de psicólogo, pero lógicamente no es un psicólogo, ¿qué es muy importante que vayamos a un profesional? ¿Por qué? Bueno, depende, ¿no? Depende. Hay veces que simplemente tenemos un problema y lo que necesitamos es hablarlo, cuando lo hablamos y expresamos lo que sentimos, muchas veces tenemos esa conciencia y nos permite hacer ciertos cambios o dominar ese estrés o esa emoción que nos invade, ahí son muy útiles los amigos, ¿no? Sobre todo aquellos que te escuchan, porque más que dar consejos, lo importante es dejar que la otra persona se exprese y dejar que la otra persona exprese lo que siente y, bueno, a veces con eso es suficiente. Otras veces, por mucho que le damos vueltas a las cosas y por mucho que pensamos, no encontramos solución a lo que nos pasa, porque el vacío que sentimos, el malestar que sentimos, la tristeza, la rabia, esas emociones que nos están manejando vienen de una parte mucho más profunda del cerebro y ahí es donde entramos los psicólogos, porque no solo es escuchar y hablar lo que hace un psicólogo en consulta, muchas veces la gente se sorprende, que obviamente la primera sesión sí que es hablada, porque me cuentan un poco qué les trae aquí, por qué vienen, el problema al que se enfrentan, pero normalmente a partir de la segunda o la tercera sesión nos dejamos de hablar tanto, de ser tan mentales y vamos a intentar trabajar con otra parte del cerebro, que es el cerebro emocional, porque ahí suelen estar la raíz de los conflictos y, claro, ahí un amigo no puede llegar. Hay un amigo no llega porque, por mucho que quiera, es que todos tenemos conflictos también y nos haría falta, yo creo, un psicólogo a todos en nuestra vida durante un día a la semana, algo así, vamos, yo creo que es algo que necesitaríamos todos, Antonio. Bueno, quizá un día a la semana es muy exagerado. Pues cada 15 días, menos no, creo yo. Hombre, está claro que a todos nos vendría bien poder tener esa oportunidad de viajar hacia dentro de nosotros mismos para, como tú decías al principio cuando has hecho la presentación de la entrevista, conseguir ser nosotros mismos, porque lo que tenemos que cambiar, lo tenemos que cambiar para ser más nosotros mismos. A veces no somos nosotros mismos, a veces nos defendemos porque hemos recibido heridas que normalmente vienen de la infancia y cuando tenemos una herida, cuando nos sentimos mal, es cuando creamos como una personalidad construida para cuidar esa herida. Pues si a mí me hicieron daño porque era muy sensible, pues ahora me pongo muy duro, me alejo mucho de mis emociones y yo digo que soy así, que es que yo soy muy duro y a mí las cosas no me afectan, pero eso no soy yo realmente y eso siempre va a pagar un precio. Pero claro, ir al psicólogo no es algo que tengamos que hacer durante toda la vida, porque lo que intentamos los psicólogos es darle a la persona las herramientas para que ella misma pueda gestionar su vida. Lo que sí es verdad es que en algún momento de nuestras vidas, en algún momento de nuestra evolución o de nuestro crecimiento como seres humanos, pues obviamente un profesional te puede ayudar a llegar a lugares donde tú solo no puedes llegar, donde leyendo libros de autoayuda no puedes llegar o donde hablando con un amigo no puedes llegar. Bueno, pues no necesitamos el psicólogo de por vida, pero sí en momentos de nuestra vida y en más una ocasión, porque a veces nos perdemos del camino y olvidamos esas herramientas que son nuestras, que las tenemos en nuestro interior y no nos damos cuenta de que están ahí. Y tenemos que ir para que diga este hombre o esta señora aquí en la terapeuta o el terapeuta oye, que las tienes ahí, ¿te acuerdas? Y de alguna manera sacarlas de nuevo. Claro, y a veces las terapias son progresivas. A lo mejor una persona viene en un momento de su vida que es capaz de llegar hasta un punto o de trabajar ciertos conflictos, los trabaja, en ese momento se siente bien, pero una vez que te sientes bien es como si la vida te pide siempre un poquito más. Te pide más que seas tú mismo y que te pide más que seas libre. Y entonces una vez que has superado como una etapa, antes o después te vas a enfrentar a otra. Y a veces eso que me sirvió en la primera etapa me sirve para superar la segunda, que es un poquito más profunda, o a veces en esa segunda etapa nos encontramos con un reto que es demasiado grande para nosotros y a veces la persona siempre tiene el recurso de volver con su terapeuta para que le ayude, a veces con un par de sesiones simplemente, a deshacer esos nudos emocionales. Creo que tenemos una imagen del cerebro y que nos podría explicar. Sí, venga, vamos a verla porque yo la he recibido esta mañana en el correo y digo que me lo explique mejor Antonio porque es mucho más bonita la segunda, lógicamente se ve todo azul. ¿Qué significa? Pues mira, en la primera, en la de la izquierda, que si veis en la imagen pequeñita que es como he visto el cerebro desde arriba, está muy poquito iluminado, eso significa que a 200 milisegundos de que algo pase, cuando hay un estímulo en nuestra vida, tanto interior como exterior, cuando algo pasa, a los 200 milisegundos ya se han estimulado de esas zonas del cerebro emocional que son las zonas límbicas y del vulvo raquidio. Hablamos la del color moradito. Exacto, no, la de la izquierda que es el color verde y la del interior del cerebro. La del interior del cerebro, no la que tenemos abajito morada, ¿no? Sí, esa también, esas dos. También, también esas dos. Si dividimos la pantalla en dos, pues los telespectadores a la izquierda tienen, ahí abajo pone de 0 a 200 milisegundos del estímulo, se iluminan esas zonas que son las emocionales, que son muy inconscientes. Y luego a los 800 milisegundos, casi después de un segundo de que percibimos algo, ya se iluminan esas zonas bonitas que decías que eras azul y si ves la imagen de abajo se ilumina ya prácticamente todo el cerebro, que es la parte racional. Entonces, esto lo que nos enseña es que a veces, 600 milisegundos antes de que seamos conscientes, hay una parte de nuestro cerebro que ya tiene la información, que es esa parte inconsciente. Si para esa parte inconsciente algo es un peligro, va a reaccionar antes de que sepamos por qué. Por eso muchas personas saben lo que deberían hacer, por ejemplo, saben que deberían dejar a esta pareja que es tóxica, o que deberían dejar las drogas, o que deberían hacer más ejercicio, aunque saben lo que deberían hacer, cuando llega el momento de la verdad no son capaces de hacerlo, porque son dominados por ese cerebro emocional que está a la izquierda, que toma las riendas de todo el cerebro y que no permite que podamos razonar. Ahí es donde tenemos que trabajar los psicólogos, especialmente los psicólogos, que no somos cognitivos, sino que vamos un poquito más a la parte emocional. Trabajar en aquellas áreas inconscientes a las que la persona no puede llegar pensando y que están manipulando o gestionando su vida, o haciendo las esclavas de problemas que son muy inconscientes. Eso, esclavas de problemas, y tú lo comentabas. Antonio, esta terapia, la terapia de interacción recíproca, es que lo he leído bien, es una terapia que ha creado Roberto Aguado, que es la persona que va a empezar ya, porque empieza en noviembre el curso y ha empezado. Hemos conseguido, que creo que es una oportunidad para tanto los psicólogos y los médicos de Estepona, como todos los de la Costa del Sol, traer el máster de terapia de tiempo limitado, que se basa en la terapia de interacción recíproca de Roberto, traerlo a Marbella. Y creo que para todos nosotros tener una formación de tanta calidad, tan cerquita, es un placer. No tenemos que desplazarnos a Madrid, a Bilbao, a Barcelona, que es donde suelen darse las formaciones de mayor calidad. ¿Y es en noviembre cuando empieza? Sí, el último fin de semana de noviembre. Y va a ser durante varios meses, todos los fines de semana, últimos de mes, casi. Exacto, un fin de semana al mes. A lo mejor en Navidad lo cambiamos, porque diciembre, el último fin de semana, no va a poder ser. Evidentemente eso es imposible. ¿Durante cuánto tiempo es el curso? Pues depende, porque hay un máster que dura dos o tres años, que digamos que damos todos los expertos para que un terapeuta, para que un psicólogo, o esto está cerrado a psicólogos y a médicos, tengan la formación necesaria para poder hacer esos cambios en el cerebro emocional que estábamos viendo antes, para poder llegar a los problemas más complejos. Una de las cosas que nosotros en Quirón nos encontramos es que muchas veces hay otros compañeros que tienen una formación más cognitiva de ese cerebro que se ilumina después y que entonces tienen problemas complejos que no son capaces de resolver y nos derivan los casos, entre comillas, difíciles. A los que sois más de temas más emocionales, ¿no? Más sí, más internos, porque al final, bueno, la terapia de interacción recíproca es una terapia de interacción, porque la clave para el tratamiento se basa en el vínculo que se crea entre el terapeuta y el paciente, que es un vínculo que muchas veces representa al vínculo que tuvimos con nuestras personas de referencia, con nuestro padre o nuestra madre, que son normalmente donde se crearon los conflictos. Los conflictos suelen, los más graves, digamos, los que producen depresión, ansiedad, fobias y demás, suelen producirse en momentos muy tempranos de nuestra vida, normalmente en la infancia. Entonces, a través de la hipnosis, que por ejemplo el máster tiene un experto en hipnosis, y la hipnosis la utilizamos para ir a esas memorias emocionales, esas memorias de niño, porque yo puedo pensar lo que me pasó, pero pensando lo que me pasó no lo cambio, tengo que vivir lo que me pasó, tengo que estar en el momento, lo llamamos la memoria del estar allí, tengo que estar con ese estímulo. El ahora. Exacto, pero el ahora de hace 20 años. Ahora mismo, pues plantearme que estoy allí. Claro, de alguna manera es cambiar el pasado, y al cambiar el pasado, cambiamos el futuro, es una especie de viaje en el tiempo. Bueno, eso es como ocurría con el regreso al futuro, con esta máquina del tiempo. Pero es verdad, si nosotros somos capaces de ir a una memoria cerebral que nos está influyendo ahora, y esa memoria donde la persona pudo sentirse abandonada, la cambiamos por cuidado, por ahora estás seguro, ahora estás bien, eso va a hacer que cambie el presente, porque a partir de ahora, al sentirse esa parte tan profunda del cerebro en seguridad, a partir de ahora ya no voy a tener miedo al abandono, y eso me va a permitir hacer relaciones y vínculos más estables y más a largo plazo. He leído una frase al principio de lo que me has mandado el artículo, hablando de la terapia de interacción recíproca, que es esta que se va a impartir durante este máster. Tengo esperanza firme en ti. Eso lo hablamos a nosotros mismos, ¿no? Claro. Te admiro, te apruebo, con la seguridad de que puedes ser tal como eres, pero es que a veces nos han dicho, es que tú no puedes decir yo soy como soy, no cambio, tienes que cambiar para ser mejor. Entonces es un pequeño lío, Antonio. Cuando alguien dice, es que yo soy así, mi primera pregunta es, ¿y eso que eres te hace sentir bien? ¿Eso que eres te produce pasión? ¿Eso que eres te llena? No, me viene fatal. Te irrita. Exacto. Entonces eso no eres tú. Entonces lo que decimos con esa frase es que hay muchas veces que, por ejemplo, me dicen, tienes que ser bueno para que yo te quiera. Y entonces es que a partir de ese mensaje, yo intento satisfacer siempre a los demás. Y eso se ha dicho a los niños siempre, como no seas bueno, no te voy a... Exacto. Entonces, si yo eso me lo creo, tengo la sensación de que yo no merezco ser amado por lo que soy, sino que solo merezco ser amado por ser bueno. Entonces, esa esperanza que nosotros tenemos en el paciente y esa mirada que le hacemos diferente, es que nosotros sabemos que tú puedes ser tú mismo, que puedes ser bueno y malo, que puedes ser agradable y desagradable, que todos tenemos momentos y que siendo tú, te quiero. Y una vez que tenemos esa seguridad de que podemos ser nosotros mismos con nuestra luz y nuestra sombra, entonces desde nuestra parte racional, desde esa seguridad, podemos elegir quién deseamos ser. Podemos elegir ser agradables, podemos elegir ser generosos, podemos elegir ser abiertos, pero tenemos la posibilidad de elegir. Hay veces que por las memorias que tenemos en nuestro cerebro no somos libres y estamos, digamos que secuestrados por esa defensa que utilizamos cuando éramos niños, que nos protegía y que nos dio seguridad en su momento, pero que hoy más que darnos seguridad nos interrumpe. Entonces, el objetivo de toda terapia es que la persona pueda ser ella misma y que cuando diga yo soy así y lo sienta, se sienta lleno y se sienta seguro siendo lo que es. Es cómodo en su estado de seguridad, que yo estoy cómoda como soy y ya. Exacto. Y no me incomoda ser así porque... Y entonces nunca tengo que decir de manera defensiva, es que yo soy así y punto. Y punto. Es que cuando alguien dice eso, es que se está defendiendo. Pues sí, es verdad. Lo que sí puedo decir es, entiendo que no te guste mucho lo que acabo de hacer, pero es que estos son mis valores, esta es mi opinión y yo te pido que las respetes. Y si no las respetas, pues quizás que no podamos ser amigos o quizás que no podamos compartir la vida juntos. Cada uno su camino. Pero no sería una agresión. Yo soy así y si no te gusta, te vas. No, eso ya tiene un componente emocional, eso ya es defensivo. Eso yo no me creo, que la persona se sienta segura y se sienta bien siendo eso que dice ser. Bueno, pues trabajemos esa área de nuestra personalidad que nos irrita, que no nos deja estar bien con nosotros mismos para ser felices. Porque lo que siempre decimos, Antonio, vamos a vivir en la hora. Y el ahora que es estar bien, en positivo, vamos a empezar a pensar ahí en cosas raras, vamos a disfrutar. Lo adecuado es tener la emoción adecuada en cada momento. En cada momento. Cuando venga algo malo, algo difícil, pues tener una emoción como la tristeza o la rabia para defendernos, pero normalmente estar en una emoción como la seguridad, la curiosidad o la admiración que nos permiten abrirnos a la vida y disfrutar de la vida. Claro, ir puntualmente, viajitos a esas emociones. Pero yo me quedo aquí en mi, ¿cómo se dice? En mi centro. En mi base, ¿no? Exacto. En mi casa, en mi propio centro. Yo voy y hago viajitos. Sí, porque normalmente no estamos en peligro, normalmente estamos seguros, así que también hay que disfrutar de esa seguridad. Campamento base, eso que ya decía yo. Exacto. El campamento base. Desde ahí se puede escalar a todas partes. A todas partes. Pues, Antonio, gracias por acompañarnos, como siempre. Desde el Hospital Quirón, que es donde habitualmente pasa consulta, pero también podemos entrar en ese blog de Avatar, esa página web que es 3W, la estamos viendo ahí, avatarsicologos.com, ahí encontramos todo lo que hemos dicho antes y nos vemos en un par de semanitas, ¿te parece? Seguro, me parece muy bien. Pues hacemos ahora una pequeña pausa y volvemos enseguida porque vamos a recordar momentos vividos este miércoles en la presentación del disco del guitarrista de Estepona, Paco Javier Jiménez, su primer trabajo en solitario, una presentación muy emotiva y algunos momentos los viviremos enseguida aquí en Café y Té. No se marche. ¡Gracias!